El amor Y no me pregunten cómo fue que comenzó Me puse pilas y la merca al cien llegó Y mejoró Recuerdo la infancia, mi madre no me soltó Y eso lo llevo dentro de mi corazón Ella es la mejor Bueno, para empezar les voy a ser sincero El mismo morro que empezó de cero Ahora lleva un avance, le cruza los güeros Visualiza bien sus mandos pa' que no haya enredo Al que trabaja duro llega el peso La crítica yo no me fijo en eso Y no hay proceso, pero bien manejamos el queso Se radica en todos lados y vamos bien recio A la lealtad yo no le pongo precio En la vida todo se vuelve exceso Adictivo a las mujeres, su cintura y cuerpo La moneda dio vuelta y yo firme Aquí estoy, golpes de vida Pero bien ya mejoró Y no me quejó Con pluma y papel poco a poco el morro avanzó Y miren, entonces ya llegó mi creación Este corrido Bueno, para empezar les voy a ser sincero El mismo morro que empezó de cero Ahora lleva un avance, le cruza los güeros Visualiza bien sus mandos pa' que no haya enredo Al que trabaja duro llega el peso La crítica yo no me fijo en eso Y no hay proceso, pero bien manejamos el queso Se radica en todos lados y vamos bien recio A la lealtad yo no le pongo precio En la vida todo se vuelve exceso Adictivo a las mujeres, su cintura y cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!